quiero primero darles la bienvenida a todos los directivos en este caso que son los asesores los rectores y los auditores a este webinar les quiero agradecer la preferencia sobre todo y que estén en este momento con nosotros en esta dura emergencia agradecerles a los más de 98 mil docentes quienes han confiado en el ministerio de educación y en el proyecto que se llama mi aula en línea que es un proyecto liderado por el ministerio de educación perdón la redundancia y la universidad central del ecuador cuál es el objetivo de este webinar no el objetivo de este webinar es que conozcamos la importancia de lo que es mi aula en línea para las instituciones educativas es por eso que hemos realizado este webinar y a partir de este momento vamos a llevar una agenda para que puedan intervenir las personas que han estado en este proyecto y doy el paso en este caso a magalí ramos ella es la subsecretaria de desarrollo profesional educativo bienvenidos nuevamente magalí aquí se encuentran todos los docentes pendientes perdón todos los rectores asesores y auditores para que puedan hablar contigo muchas gracias buenos días y bienvenidos a todos hemos preparado este webinar para solventar dudas sobre el proyecto mi aula en línea mi aula en línea es una colaboración que hemos desarrollado junto con la universidad central el ministerio de educación y el apoyo de microsoft para poder hacer uso de la plataforma microsoft teams como una plataforma que alberga las las clases de los docentes en donde ellos pueden subir contenidos y crear la interacción con sus estudiantes el ministerio se encuentra creando todas las cuentas de los estudiantes también y estamos en un proceso de formación sobre la plataforma y el proyecto mi aula en línea entonces este webinar ha sido dedicado para ustedes directivos rectores asesores educativos y auditores de todo el sistema nacional les damos la bienvenida esto les permitirá aclarar dudas y comprender mejor cuál es el potencial de la plataforma o del proyecto mi aula en línea anclado a microsoft teams es su rol de dirección de asesoría es muy importante para el resto de los docentes del magisterio nacional ya que son una referencia de información y de esta manera queremos darles información directamente de primera mano desde las personas que estamos desarrollando este proyecto así que nuevamente les damos la bienvenida agradecemos a la universidad central por toda la colaboración y el apoyo que nos ha brindado durante estos últimos meses para poder diseñar este producto que les presentamos a continuación muchas gracias gracias en este caso muy muy acertadas palabras es verdad es un proyecto diseñado para todos los docentes para todo el magisterio nacional en este caso voy a dar unas breves palabras como universidad central del ecuador mi nombre es fabián pintos soy coordinador de desarrollo virtual y a nombre de la institución y de la coordinadora general que vendría a ser la doctora de aquelín altamirano queremos primero agradecerle al ministerio de educación por confiar en nosotros por dejarnos de bordarnos de este espacio para que podamos brindarles las herramientas y capacitación necesaria para que puedan ustedes tener o afrontar esta emergencia de mejor manera es por eso que mi aula en línea y se caracteriza por tener dos fases no como ustedes las conocen la primera fase habla acerca de cómo manejar esta parte administrativa a qué me refiero con la parte administrativa me refiero a su correo institucional con el que ingresan ustedes a través de mail.educacion.gov.es ese espacio lo llamamos administrativo ya que en ese espacio ustedes van a poder contactarse con su personal docente digamos con sus con sus asesores con sus rectores con sus autoridades y también van a poder realizar en este caso el curso de mi aula en línea el curso de mi aula en línea se va a encontrar en la parte izquierda como un acceso directo al cual ustedes van a poder ver todos los vídeos tutoriales que tenemos en este momento en este momento tenemos alrededor de 11 vídeos tutoriales que muestran cómo se maneja microsoft tips sí pero no sólo desde desde la parte técnica sino desde la parte pedagógica es es justamente lo que queremos que ustedes puedan ver y lo puedan aplicar en este espacio de trabajo después de ver esta parte administrativa y el ministerio de educación ha decidido crear un entorno educativo que tiene otro tipo de ingreso no otro tipo de información con el cual se ingresa a través de un dominio que es arroba estudiantes punto edu punto ese o arroba estudiantes 2 punto edu punto ese o arroba estudiantes 3 punto edu punto ese me voy a permitir leer esa parte para que quede más claro más que quede más claro esa parte déjenme en dos segunditos que no encuentro esa parte listo bueno para los docentes tela en dos segundos que no encuentro esa hojita bueno déjenme que lo tengo acá les voy a leer en este caso cómo se distribuyen en el acceso para los docentes de mendoza un 2 listo disculpen este impas para los docentes de la región sierra que trabajan en las zonas 1 2 3 5 6 7 y 9 deben utilizar el dominio de correo que termina en arroba estudiantes punto edu punto ese para los docentes de la región costa que trabajan en la red en las zonas 1 2 3 4 6 7 y 9 deben utilizar el dominio de correo que termina en arroba estudiantes 2 punto edu punto ese y para los docentes de la región costa que trabajan en las zonas 5 y 8 deben utilizar el dominio de correo que termina en arroba estudiantes 3 punto edu punto ese esas son las indicaciones que nos dio el ministerio de educación para que ustedes puedan ingresar a este nuevo espacio educativo es por eso que en el curso de mi aula en línea decidimos crear una nueva fase que es la fase número 2 en donde les vamos a enseñar cómo administrar este nuevo espacio educativo en este espacio es donde los docentes van a poder crear sus equipos o como en este caso serían sus cursos si de esta manera hay un cierto proceso que debemos seguir desde planta central desde el ministerio de educación se les va a enviar el los correos y los correos y las contraseñas a los rectores auditores o asesores quienes son los que van a remitir o cuáles van a organizar para que se les dé a sus respectivos docentes los docentes van a tener esta información con con ustedes para que puedan crear sus espacios en este entorno en este nuevo entorno educativo por pedido también de los docentes nos han solicitado generar ciertos tipos de videos uno de esos videos es para los estudiantes ya que sabemos y entendemos que no solo al docente sino a ciertos a nosotros se nos complica un poco la tecnología es por eso que hemos generado un video tutorial para que los estudiantes puedan ingresar a este nuevo espacio educativo si demen un segundo que este video ya lo tenemos elaborado lo tenemos hecho me gustaría compartirlo con ustedes en este video explicamos de manera detallada cómo los estudiantes tienen que ingresar a este espacio en este espacio Bienvenidos a este tutorial que es parte del proyecto Mi Aula en Lini, curso de autoaprendizaje diseñado por la Universidad Central del Ecuador y el Ministerio de Educación que tus maestros han realizado para ofrecerte un espacio virtual de aprendizaje y continuar con tu proceso de formación. En este video les voy a guiar de la manera correcta cómo ingresar a su espacio educativo y aprovechar al máximo todas las actividades de aprendizaje que sus docentes se encuentran diseñando para seres en Microsoft. Según información oficial del Ministerio de Educación, para los estudiantes de la región Sierra que residen en las zonas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 5. Gracias. 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 Bueno, como acabamos de ver, este es el video que preparamos especialmente para que los estudiantes puedan ingresar a este nuevo espacio educativo. Y bueno, también quería comentarles algo adicional sobre este tema. En la fase 2 nos encontramos haciendo nuevos videos tutoriales en los cuales vamos a tratar temas de cómo cómo deben ingresar los docentes a este nuevo a este nuevo espacio educativo. Otra de las de los videos que también le pusimos bastante énfasis es cómo aplicar el plan educativo COVID 19 del Ministerio de Educación de desde la parte didáctica desde la parte pedagógica, cómo se pueden utilizar diferentes herramientas sincrónicas y asincrónicas para este objetivo. Vamos a tener un video de cómo personalizar tu espacio educativo, por qué hacemos este video es que tenemos en cuenta de que el servicio Office 365 sirve tanto para el espacio administrativo como para el espacio educativo. Al momento que ustedes ingresan hay una hay un hay unas hay ciertos inconvenientes que tienen los docentes porque no se cierra la sesión hay pequeños problemas y lo que nos permitimos nosotros hacer ciertas recomendaciones para que ustedes puedan identificar de una manera visual cuál es el espacio que les corresponde. En este sentido también vamos a hacer un webinar destinado a la creación de contenidos interactivos ese webinar lo lo vamos a hacer mediante una alianza estratégica con una empresa que se encarga de este tipo de información y por último vamos a tener la entrega de los de los certificados y también el proceso de evaluación para los docentes para que puedan obtener este certificado de otorgado por la Universidad Central del Ecuador. Creo que he sido breve en esta introducción de lo que es mi aula en línea de lo que son las fases me gustaría saber si es que tienen alguna inquietud vamos a abrir una un pequeño espacio de preguntas para que podamos responder en este caso les comento que va a responder el equipo de la Dirección Nacional de Formación Continua de lo que es del Ministerio de Educación liderado por la directora no en este caso Lisset Cueva. No sé si me pueden ayudar en el chat no estoy viendo las las preguntas para poder despejar cualquier duda que se presente en este webinar no tanto del Ministerio de Educación como en esta parte de la Universidad Central del Ecuador no habría inconveniente abrimos este espacio. Quedo atento si es que hay alguna pregunta. Deme tan justo corroborando a ver si existe alguna inquietud por parte de los docentes. De igual manera si desean les tengo preparado. También el ingreso a mi aula en línea guiarles como tienen que ingresar al a mi aula en línea no. Como ustedes pueden ver para ingresar a mi aula en línea tienen que ingresar a la página web en línea.uce.edu.es como están viendo en la pantalla. En esta página vamos a encontrar una sección que dice pasos a seguir el curso de mi aula en línea. Ustedes pueden ver cuáles son los pasos a seguir del curso. También tenemos el tablero de anuncios. En el tablero de anuncios nosotros vamos a encontrar la última información que publicamos acerca del curso de mi aula en línea. Nuestros canales de contacto oficial. Al igual que las preguntas frecuentes. Entendemos que existen preguntas frecuentes en este con respecto a mi aula en línea y por las dudas vamos a citar algunas ya que tenemos este espacio no. ¿Qué debo tener en cuenta para realizar el curso de autoaprendizaje mi aula en línea? Muchos de los docentes nos han dicho que no tienen usuario, no tienen contraseña para acceder a este curso. Es por eso que le recordamos que este curso no requiere de usuario y contraseña, ya que es un curso abierto para todo el público en general, por decirlo así. Está diseñado en una plataforma que permite usuarios de forma ilimitada. Por eso no requiere usuario y contraseña y la forma de cómo nosotros damos el curso es a través de videos tutoriales. Nos han preguntado también mucho este error que les aparece al momento de crear un equipo. Es miembro de un número máximo permitido. Debe abandonar algunos equipos para continuar. Si ustedes presionan ahí van a entender por qué sale este error. Este error se debe a que los, en este caso, los docentes están creando sus espacios en la parte del espacio administrativo. Que se ingresa a través de mail.educacion.gov.es. Cuando intentan crear, en este caso, los equipos no lo van a poder hacer, ya que ese equipo, digamos, ese espacio no es para crear equipos. El equipo, en este caso, que se debe crear o en el espacio que se debe crear, es en los espacios educativos. Que terminan en arrobaeducacion.edu.es, arrobaeducacion2.edu.es o arrobaeducacion3.edu.es. ¿Sí? Esa es una de las consultas que hemos tenido por parte de los docentes. También nos consultan acerca de los dominios de correo. ¿Cuándo están? ¿Cuándo se está gestionando eso? Les comento que los dominios de correo los crea, como les habíamos dicho, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación lo va a transferir, en este caso, a ustedes, que son los rectores, asesores o auditores, para que ustedes sean las personas quienes les transfieran los correos y las contraseñas, en este caso, a los docentes. También nos han consultado qué dominio de correo debo utilizar si soy docente de la Región Costo Sierra. Tienen la respuesta, en este caso, en preguntas frecuentes. Y en caso de problemas de los correos institucionales, o de creación, o de bloqueos, también ustedes van a brindar ese apoyo, ese contingente, en este caso. ¿Sí? Igual, les dejo esta duda. Me comprometo a responderles después, ya que el Ministerio de Educación se va a realizar un contingente o un correo o una mesa de ayuda para que se puedan solventar este tipo de inconvenientes. Después de ver estas tres secciones, ¿cómo ingresa el docente al curso de mi aula en línea? Presiona en iniciar sesión en la pantalla principal del curso, como lo estamos viendo en este momento. Al presionar en iniciar sesión, les va a aparecer un formulario de inscripción. Este formulario de inscripción tienen que llenarlo una única vez. Este es el registro que nosotros llevamos de cuáles son los docentes que en este momento están asistiendo al curso de mi aula en línea. Más o menos en este momento tenemos alrededor de noventa y ocho mil docentes inscritos en el curso. Después de llenar el formulario, ponemos en empezar. Y nos va a llevar a las dos fases. Tenemos la fase 1, donde vamos a aprender a utilizar, como dice el curso, la parte administrativa. Vamos a aprender a manejar las herramientas de Microsoft Teams para que podamos hacer videos llamadas, podamos grabar un video, podamos tener un chat con un compañero, podamos crear un grupo para seguimiento de recursos. También podemos hacer videos para poder compartirlo con nuestros video tutoriales con nuestros docentes. Cuáles estrategias sincrónicas podemos utilizar. Unas recomendaciones para grabar el video, como podemos ver en el video tutorial número 6, cómo grabar un video desde nuestro computador o móvil. También podemos ver las herramientas de evaluación que se pueden utilizar para nuestros estudiantes, sea para tareas, sea para cuestionarios. Cómo insertar aplicaciones de audio, video, presentaciones, archivos, entre otras. También cómo realizo una retroalimentación a mis estudiantes de Microsoft Teams. Todos estos video tutoriales están dentro de la fase 1. Al final ustedes pueden ver en la parte 10 un webinar donde explicamos que en qué consiste la segunda fase y damos ciertas recomendaciones con respecto al manejo de mi aula en línea. Al igual respondimos preguntas en ese webinar y les invito a que todos ustedes lo puedan ver para que podamos tener el mismo discurso, podamos nosotros ir en la misma línea, que es formar a los docentes de una manera adecuada. Nos vamos a la parte de inicio nuevamente y podemos encontrar la fase 2. En esta fase vamos a aprender a utilizar el espacio educativo. El espacio educativo, como les mencionaba, tiene otra forma de ingreso. Ya no se ingresa a través de mail.educacion.edu.gov.es, sino ingresamos a través de office.com, como lo vimos en el video. Al momento de presionar en iniciar sesión, nos va a aparecer que ingresemos la contraseña. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo de una docente de la sierra que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito. Es cristina.velasquez arroba estudiantes.edu.es. Ahora, si fuera de la región costa, es estudiantes2.edu.es. Y si es de la región costa de la zona 5 y 8, es arroba estudiantes3.edu.es. Como sabemos que esta docente corresponde, en este caso, al Distrito Metropolitano de Quito, que es de la zona 9, presionamos en siguiente. Nos va a pedir la contraseña. Vamos a colocar la contraseña. De Mendoza 1, 2. Colocamos la contraseña. Déjeme que la contraseña la tengo por acá. Cuando la contraseña les va a llegar a ustedes, a su correo electrónico. Les va a enviar desde planta central. Listo. Al ingresar les va a aparecer una primera pantalla en donde ustedes pueden decidir si quieren mantener la sesión iniciada. En este caso, voy a poner que no. Acabo de ingresar a este espacio educativo. En este espacio educativo, nosotros vamos a tener diferentes aplicaciones. Una de ellas y la que vamos a utilizar es Microsoft Teams. Dentro de Microsoft Teams, nosotros vamos a encontrar diferentes secciones que nos van a permitir tener el contacto o interactuar con nuestros estudiantes. La primera sección que se abre es equipos. En equipos, el docente va a poder unirse o crear un nuevo equipo. Ese es el error que estaba presentando. Al momento que ingresaban los estudiantes a su otro espacio, es decir, al espacio que terminaba en arrobaeducacion.gob.es, no les aparecía la opción para crear equipos. Por eso es que tenían este inconveniente. Ahora, en este espacio educativo, sí van a poder crear sus equipos. ¿Sí? Tenemos la sección de actividad. En la sección de actividad es donde vamos a encontrar la última información de todo lo que se va a publicar el docente. En la sección de chat es donde va a tener el contacto tanto el docente como el estudiante. Aquí podemos generar videos llamadas, podemos escribir, podemos hacer diferentes tipos, organizar archivos, que todo esto lo van a aprender en la segunda fase de mi aula en línea. En equipos van a estar los cursos que van a tener que crear los docentes. Y aparte de crear, van a tener que matricular a sus estudiantes. ¿Cómo los matriculan a sus estudiantes? Es muy fácil. Ponen administrar equipo en los tres botoncitos y ponen en agregar miembro. Y aquí vamos a buscar a nuestros estudiantes. El correo de nuestros estudiantes cambia. Ya no es generalmente como estamos viendo. Nombre punto apellido arroba estudiantes punto edu punto ese. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros buscamos por el apellido, vamos a encontrar que el correo de los estudiantes tiene cuatro siglas y cuatro números. Entonces, esto lo vamos a indicar en los videos tutoriales para que los, en este caso, los docentes puedan agregarlos a todos los estudiantes que corresponden a cada uno de sus equipos. Vamos a ir a la sección también de tareas en donde vamos a indicar cómo el docente puede realizar una tarea y al igual cómo asignarla a cada uno de sus estudiantes utilizando las herramientas de Office 365. En calendario vamos a tener en este caso el docente todas las actividades planificadas. Puede planificar una videoconferencia, puede planificar una tarea, puede planificar un cuestionario. Y en archivos vamos a tener los archivos que se necesiten para, en este caso, para nuestra planificación curricular como docentes. Como ustedes pueden ver, en este webinar hemos tratado de indicarles de la manera más práctica cuál es el espacio que van a utilizar los docentes para que puedan compartir sus clases, para que puedan interactuar con sus estudiantes. Entiendo que las consultas más breves que hemos tenido en mi aula en línea las he resuelto en este webinar. Sin embargo, quedamos atentos a dudas, a preguntas que tengan ustedes. Para eso les ofrezco nuestros canales oficiales. Tenemos el canal oficial de YouTube. Canal oficial de Facebook. También tenemos el también tenemos el correo, nuestro correo que también respondemos preguntas que es. Nuestro correo es en línea arroba use punto edu punto ese de a través de estos tres canales estamos nosotros ayudando a nuestros a nuestros docentes. Bueno, tengo una consulta que me están realizando por el chat. Me dicen para ingresar al dominio estudiantes deben hacerlo solo por office. Sí. Sí. Vamos a hacer un ejemplo. Me gusta mucho ejemplificar esta parte para que quede muy claro. ¿Cómo ingresamos a nuestro espacio administrativo? A través de mail punto educación punto o punto ese. Perdón que ya se me fue la tilde. Así ingresamos a nuestro espacio administrativo a nuestro correo electrónico que que tiene nombre punto apellido arroba educación. Punto o punto ese. Este es nuestro espacio administrativo. Ahora. ¿Cómo tienen que ingresar los docentes y los estudiantes a su espacio educativo? Es a través de. Triple doble B. Punto office punto com. Ahora, como ustedes pueden ver, yo como ya ingresé, obviamente va a tomar mis credenciales y voy a poder ingresar en mi espacio educativo. Sí. Esa es la manera como tienen que ingresar tanto docentes como estudiantes a su espacio educativo. Perdón la que reiteren esa parte. Ah, también me están mencionando algo. La contraseña. La contraseña. Las contraseñas, como manifestábamos en este caso, que los van a enviar desde planta central, les va a llegar toda la información de lo que es usuarios, correos electrónicos. Les va a llegar a su correo de arroba educación punto go punto ese. Como les mencionaba, ese es su espacio administrativo. Es donde vamos a poder tener contacto con nuestras autoridades. Otra de las consultas que me están haciendo es hasta cuántos equipos puedo crear. Muy bien. Vamos a ver. Microsoft Teams establece que nosotros podemos crear una cantidad ilimitada de equipos, por decirlo así. Pero le recomiendo, como recomendamos en esta parte, en mi aula en línea, es que se creen los equipos estrictamente necesarios. Ya que se imaginarán, son casi cuatro millones de cuentas de las cuales, si multiplicamos por diez equipos, va a ser imposible el manejo y más que nada puede llegar a crear confusión. Si entendemos que docentes dan varias materias, varias asignaturas. Es por eso que en uno de los videos tutoriales vamos a explicar la información del para que ellos puedan duplicar su mismo aula e ingresar a diferentes 12 a diferentes estudiantes. Qué quiero decir con esto que yo doy clases de lengua y literatura, pero doy al paralelo A, B, C, D, E, F, G. Tengo la misma cantidad de información, el mismo contenido, pero diferentes estudiantes. ¿Cómo podemos hacer esto? Ya cuando creamos el equipo y tenemos la publicación, tenemos los archivos de nuestra asignatura, lo que vamos a hacer o lo que van a hacer los docentes es lo siguiente. Al ingresar a unirse a crear un equipo. Van a posicionar la opción clase y en esta parte van a seleccionar la opción creo crear un equipo usando un equipo existente como plantilla. Entonces, yo puedo seleccionar esta opción de la materia que yo ya tenía toda mi información. Entonces, aquí simplemente cambio el paralelo. Pongo paralelo E. Selecciono qué deseo duplicar y pongo crear. Como ustedes pueden ver, ya creé dos equipos para mi paralelo A y para mi paralelo B. En este caso, aquí podemos ingresar a nuestros estudiantes de paralelo E. Por el momento voy a poner omitir. Esa es una manera fácil de cómo crear y cómo duplicar los equipos, que es también una de las consultas que nos han hecho los docentes. Me hacen otra consulta acerca de qué pasa si no encuentro a los estudiantes. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner agregar miembro y vamos a buscar a mi estudiante. No lo encuentro. En este caso, si no encuentro a mi estudiante, digamos por el nombre, le recomiendo siempre buscar por los dos nombres y los dos apellidos, que es cómo está seleccionado en este caso o cómo está categorizado el correo electrónico. Ya que el correo electrónico de los estudiantes va a ser un poco complicado, ya que si les pongo un ejemplo, en mi caso va a ser FDPS y cuatro números. Entonces, eso va a ser difícil, va a ser difícil encontrar al estudiante. Déjenme identificar de qué manera se puede hacer, porque el rato que se encuentre en la lista, que se les envía a ustedes la lista, vamos a detectar mediante el soporte técnico cuáles son los estudiantes que faltan. Para eso, como mencionaba, voy a conversar con el Ministerio de Educación con el fin de identificar cuál es el proceso de mesa de ayuda que se va a hacer para estos casos técnicos. Sí, en el momento que no se encuentra un estudiante, pero como les menciono, hay varias maneras de encontrar un estudiante. Podemos poner el apellido. Podemos poner nombre y apellido, digamos en este caso, vamos a poner así. Y ustedes pueden ver que me va buscando de acuerdo a los parámetros. Podemos buscar por el nombre. Igual que a nuestros docentes, ¿no? Podemos buscarle a nuestra docente por el correo. Por nuestro, por el espacio educativo, ¿no? Por el correo del espacio educativo. Podemos buscarle a nuestros profesores y poder agregarles también para que puedan compartir nuestro espacio, en este caso, nuestro equipo. Esto es lo que vamos a ver en la segunda fase del curso MIAUL en línea. Entendemos que va a haber muchas consultas, va a haber muchas dudas por parte de ustedes. Sé que es un poco complicado ciertas herramientas, el manejo de ciertos recursos, pero a través de los videos tutoriales entendemos que vamos a, va a ser más fácil. Recuerden que no se encuentran solos. Está el Ministerio de Educación, la Universidad Central del Ecuador, preocupados para que su actividad docente tenga todas las herramientas necesarias. Como adicional, y espero que se pueda realizar en este tiempo, vamos a colocar el curso de MIAUL en línea como acceso directo en esta parte izquierda para que el docente pueda ingresar directamente a ver los videos tutoriales. Esto, les recuerdo que va a estar en su espacio administrativo, no se va a encontrar en el espacio educativo, porque el espacio educativo es donde van a estar docentes y estudiantes, y en el espacio administrativo es donde van a estar docentes, autoridades, para poder realizar cualquier tipo de comunicación o actividad. Eso es lo que me queda decirles, estimados estudiantes, perdón, docentes, no tengo más consultas por el momento. Espero haber aclarado la mayoría de consultas. Decimosamente no se pudo activar el chat en vivo, que hubiese sido una de las ventajas para poder identificar de manera breve las consultas de ustedes, tanto rectores, auditores y asesores. Entonces, les dejamos en este caso el MIAUL en línea para que puedan hacer las consultas si desean por YouTube, por Facebook o por correo electrónico, como les mencionaba. Nosotros nos encontramos prestos a brindarles cualquier asesoría. Me siguen preguntando el tema de los equipos en esta parte, como les dijo, Microsoft permite una cantidad ilimitada de equipos, pero siempre recomendable que nosotros mantengamos en este caso una prudencia al manejo de los equipos. De igual manera, si me permiten dos segundos, voy a consultar. Desde Microsoft, ¿cuántos equipos puedo crear para darles? Pero tengo entendido que son ilimitadas. Toda esta información que estoy buscando es a través de la página de Microsoft, que también es un medio, un repositorio donde nosotros nos permitimos buscar las preguntas frecuentes. Nos menciona que el número de equipos en los que un usuario puede crear es de mil, ah, no, número de equipos, sí, mil equipos. Puede crear hasta mil equipos. Número de equipos en los que un usuario puede ser miembro es mil, números de equipos en que un usuario puede crear es sujeto a un límite de 250 por objeto. Eso quiere decir, me voy a corregir en esta, en este caso y les voy a compartir la pantalla para que puedan ver de dónde saqué la información. Sí. Ingresé a la página oficial de Microsoft en documentación, donde puedo ver los límites y especificaciones para Microsoft Teams. Podemos ver que para crear equipos es hasta 250. Uno significa que esto depende de lo que la empresa, en este caso, el Ministerio de Educación, permita, pero el límite es 250. Aquí dice cuántos equipos puedo ser miembro, cuántos miembros puedo tener en un equipo, el número de propietarios. La cantidad de equipos que puedo tener, bueno, internamente organizar los canales por equipo y el tipo de mensajería. Cuántos, cuántos mensajes, cuántos usuarios puedo tener en un chat privado, cuántas llamadas puedo hacer, cuántas personas puedo tener el límite máximo. Bueno, aquí esta es información que nosotros sacamos desde la página web, desde Microsoft. Creo que he sido breve en ciertas partes, he podido ser más detallado en otras y espero haberles podido dar las herramientas necesarias y más que nada solucionar ciertas dudas que tiene. Les recuerdo nuevamente, por último, nuestros canales oficiales, es el correo electrónico, es en línea arroba use punto edu punto EC. Nos pueden escribir ese correo para solventar dudas. Nuestro canal de YouTube, que es use modalidad en línea y nuestra página de Facebook, que es use cursos en línea. Esos son nuestros tres canales oficiales para que ustedes puedan realizar consultas con respecto al curso de mi aula en línea. No me queda otra más que agradecerles en vista de que hemos resuelto varias dudas y consultas. Tenemos tres mil cuatrocientos veintidós asistentes. Agradecerles por esto. No están solos. Estamos con ustedes en este proceso, en esta emergencia. Vamos a seguir creando videos tutoriales para que puedan tener las herramientas de aprendizaje autónomo. Y a la vez que sigan confiando tanto en el Ministerio de Educación como en la Universidad Central del Ecuador, que se encuentran trabajando en diferentes estrategias para poder llegar a ustedes. Les agradezco la presencia y les pido mil disculpas por los problemas técnicos que hubo. No se pudieron conectar. No se pudo conectar en este caso la coordinadora general de la modalidad en línea, quien estaría gustosa de compartir este espacio con ustedes. Y bueno, también el chat no lo pudimos realizar, pero lo podemos gestionar. Pero les tengo una buena noticia. Una buena noticia. En este caso, la directora Lisset Cueva nos va a realizar una pequeña despedida y agradecerles a ustedes por estar en este espacio. Y les recuerdo que cualquier consulta estamos a las órdenes. Lisset se encuentra habilitado. Si quieres, puedes compartirnos la despedida con todos los docentes en este caso y todos los rectores, asesores y auditores. Listo, muchísimas gracias por todo el apoyo. Quería reiterar un poco las palabras iniciales de Magali y agradecerles mucho por parte del Ministerio de Educación a todo el apoyo que la Universidad Central nos ha dado. Sin duda, desde el principio de todo el inconveniente que tuvimos en el sistema de educación, creo que la participación de las instituciones de educación superior y en este caso de la Universidad Central ha sido sumamente valioso para poder llevar a cabo un proceso que sea organizado, que sea bien pensado y que pueda permitir a los estudiantes y a los docentes continuar con esa oportunidad de seguir con las clases. Sabemos que es un reto también que tenemos como Ministerio de Educación, pero creo que lo importante de un trabajo colaborativo es justamente esto, ver los esfuerzos y los esfuerzos se ven evidenciados en el trabajo que se han hecho. Entonces, solamente invitarles tanto directivos como a rectores, auditores del sistema que continúen, por favor, fortaleciendo estos procesos al interno de sus instituciones. Su labor también es fundamental en este proceso y como labor fundamental y como voceros de territorio, creo que es importante que ustedes también puedan conocer el proceso que llevamos en la mano. Entonces, solamente agradecerles e invitarles a que continúen, que sigan siendo parte de este proceso de innovación educativa y agradecerles también por el apoyo que nos están brindando en territorio. Gracias. Muchas gracias por esas palabras y con eso nos despedimos. Les agradecemos por este espacio y nos veremos en una próxima oportunidad. Vamos a tener más webinar, no solo de Mía ola en línea, me parece que también desde el Ministerio de Educación. Que tengan una muy buena tarde y recuerden, no están solos, quédense en casa.